Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, en esta ocasión les traigo un video rápido sobre Nike y como ya habrán leído en el título del video pues tendremos un skin para 2B, como sabrán este primero de septiembre comenzará la colaboración de Nike con Irautómatas y como seguro ya habrán visto pues de momento tenemos confirmados a dos personajes, quienes son 2B y A2. Ahora regresando al tema del skin, hace unas horas el twitter oficial de Nike Corea pues publicó la siguiente imagen, en la cual básicamente se confirma que 2B tendrá una skin sin falda, la cual si ya han jugado los juegos o el juego de Nier Automata pues ya conocerán muy bien. Lo curioso aquí es que minutos después de haber publicado sobre este skin, el tweet fue borrado de sus redes sociales por lo cual podemos afirmar que se publicó por error, pero aunque este tweet se borró de inmediato muchos usuarios alcanzaron a tomar capturas de pantalla y guardar la imagen de la skin. Y pues esa sería la buena noticia para todos los que están esperando la colaboración con Irautómatas, prácticamente la skin ya está más que confirmada, supongo que no se quisieran arriesgar a que sucediera lo mismo que pasó con Machima en la colaboración pasada, pero ya confirmaremos toda esta información cuando llegue la colaboración. De mi parte pues es todo, comandantes les deseo mucha suerte en sus próximos tiros y nos vemos en un próximo video tirando por 2B y 8B, nos vemos.